hola a todos mi nombre es angel droid y estamos en el tercer capítulo de dead space y en esta ocasión vamos a completar el objetivo de vea ingeniería en este caso de resumidas cuentas dice jamón me necesita para que la cubierta de ingeniería ahí bueno así que intentaremos ir para allá y bueno se supone que tenemos que corregir la órbita de la nave cosa que bueno es justamente lo que planeamos hacer en el episodio pasado pues estuvimos consiguiendo la bomba para entrar justamente a este lado hemos conseguido algunas cosas interesantes y pues directamente ya solamente quedaría corregir la órbita de la nave espacial para que de esa manera pues intentamos intentemos salvarnos aquí no ahora dicho y hecho completamente todo esto se supone que ahora sí ya podemos pasar de este lado para utilizar el rail ahí está lo activamos y bueno chicos una cosa muy importante muchas gracias a todas las personitas que de verdad se han estado suscribiendo al canal el capítulo número 2 ya lo hemos completado vamos obviamente a guardar los datos efectivamente le decimos que no pasa absolutamente nada y con esto nos vamos a el capítulo número 3 efectivamente ya con esto vamos a ver cómo queda la situación vamos a pasar tenemos dos problemas vamos mal de tiempo uno no hay combustible en los motores dos el acelerador de gravedad está desactivado así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo necesito que lo arregles repostes el motor principal y lo entiendas para estabilizar la órbita de la nave registro personal del ingeniero jefe en funciones y el ingenio tranquilidad bueno ya tenemos varias misiones y eso que acabamos de empezar entonces se supone que ya oficialmente sabemos que los monstruos estos se llaman en necromorfos dicho esto y mira esto está en chino japonés italiano y irlandés vámonos a este lado ahí está vamos a analizar un poquito de situación mira que es costita está por allá y bueno qué más que decir esto se puede mover o qué pasa aquí a ver no no se puede mover el ingenio está vivo ahí 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 fuertísimo no claro vaya 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 así que un susto me he llevado no esto que hacemos y si chicos de verdad que bueno que les esté gustando la serie de verdad me agrada bastante aquí tenemos esto y bueno vamos a ver el este de las mejoras se supone que tenemos dos nodos con los cuales pues podemos mejorar al personaje como por ejemplo una de las mejoras es la mejora de aire pero realmente no es que la necesite al todo ahora yo lo que haría o lo que yo propondría sería alcanzar alcanzar este nodo o recarga está bueno pero es que sería prácticamente lo mismo no entonces y podría ser el nodo cinético era el circuito ya está activado necesitamos un poquito más se necesite 424 puntos efectivamente lo vamos a hacer y un poquito más de esto la energía cinética se supone que ya está al tope de máximo al menos por el momento efectivamente y ahora simplemente a continuar la misión venimos de este lado analizamos un poco las cosas tenemos a un personaje aquí muerto aquí yo ya viste eso bueno 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 de dimiendo machicucho yo me voy a ir para cada genio no pasa nada bueno mira lo que tenemos aquí no sé exactamente que agarrado no me pareció como tal algo que haya agarrado en inventario por así decirlo pero mira esto lo abrimos no pasa absolutamente nada tenemos 900 créditos de este lado vamos a ver que tenemos a ver amiguito genio dice carga de impulsos guau gente dice inventario lleno no termina nunca me había tocado eso de que tuviera el inventario lleno así que nos vamos a ir hacia el inventario y que pasa energía de plasma seleccionar soltar podemos recargar el arma y si que se puede entonces ya solamente quedaría nos tirar lo dice munición lineal diagrama team navegar seleccionar soltar y si que se puede carga de impulso amigo mío mira a bueno pero de todas maneras no vamos a dejar ahí tampoco vamos a pasar de este lado y ahora sí fui yo fui yo piernita ahí está cabecita y ya estaría ahora voy a recargar el arma que es lo que me queda por hacer a ver tenemos aquí tenemos un poquito más de créditos y vamos a continuar por cierto y no sé pero el juego en cierta parte me marea mira se supone que estamos bajando esta cosa de acá no a ver se baja no sé si he hecho algo con eso pero es que se supone que eso se tendría que estar bajando a menos que esté descompuesto de alguna manera no quiere no a no sí sí o sea sí pero creo que lo tenemos que hacer de otro lado vale venimos a este lado le decimos que dice que no pasa absolutamente nada y ya solamente quedaría jalarlo para acá no venir para acá venir para acá he dicho ahí estamos esto se debería de abrir ahí 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 genio lo llevamos al hombre creo que lo vamos a tirar no es por nada pero me estorbo un poquito por aquí y ya el elevador va a continuar genio mira que enorme máquina bestia y la la nave ishimura es gigante la nave ishimura es gigante dice manos adentro del vehículo se está escuchando algo y no me gusta se está escuchando algo y no me gusta para nada mira genio ahí igual le derro le corte la cabeza a la distancia impresionante bueno pero cuando son hombres a ver a ver a ver tengo que deshacerlos antes de yo llegar para allá porque si no no ahí ahí genio sigue vivo madre mía del amor hermoso oye 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 que es justo la verdad la verdad que es susto hermano a ver vamos a tirar esto es que llegaron demasiados y aparte y ya todos los tripulantes de la de de esta cosa están convertidos en necromorfos o qué pasa a ver me voy a llevar los créditos si es que los puedo agarrar bien perfecto y ahí dice el world safety today trabaja completamente a salvo tenemos que llegar a a la tierra mañana o algo así dice no pasa nada y que no mirarlo en la linterna está bueno y osito cabecita y ya estaría recargo un poquito el armita ahí tenemos a uno de lado quizás no lo vean pero yo sí a ver muerto 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 cabecita genio impresionante bambini nene ahora lo que podría llegar a hacer es recargar el arma naturalmente vamos a ver qué es lo que tenemos aquí y vamos a ver la continuidad tenemos que llegar hacia este lado perfectamente incluso me dice que tenemos que llegar allá así que por este no es helado según yo mira tenemos un estabilizador de carga me llegaría a servir sí pero para eso necesito qué sé yo gastar un botiquín no botiquín pequeño mira me lo voy a usar y ya con el botiquín pequeño me llevo el carga de estabilizador este no vámonos a pasar para acá justamente como la misión lo dicta y bueno oa genio es que esto da un miedo que da yu 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 a ver a ver a ver a ver a ver a genio aquí es donde destroce a todos no hay ya me llamo entonces para que yo cruce aquí tiene que haber más estoy más que seguro que aquí tiene que haber más a ver a ver a ver de poco en poco oigan recuerdo ay dios mío ahí va la mar ay dios mío ahí va la mar pero qué es esto bueno tenemos un diagrama de cierta trituradora genio no es por nada pero me lo tengo que llevar y obviamente algo tengo que soltar así que soltamos estos nos agarramos el diagrama y vamos a ver cómo funciona esto se supone que se puede bajar pero la pregunta es que bajo amigo mío ala 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 pero miro 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 realmente no sé qué hice pero hice algo a ver voy a guardar aquí en ese momento el juego por si sabes llegó a morir o me llega a pasar algo y podemos continuar el genio el niño no manín hasta luego muy buenas hombres así lo digo yo y lo pateo genio qué bueno soy de verdad y otra vez del niño ahí está muerto perfecto viene otro viene otro viene otro chécalo siéntelo siéntelo viene por acá ahí está genio impresionante voy a recargar todo el arma me llevo esto del inventario y ahora sí podemos pasar se supone que ahora sí tengo que ir justo de este lado claro claro a mira y aquí hay algo no mil setecientos créditos mil setecientos créditos justamente y un nodo bien continuamos justamente por acá y vamos a ver hacia dónde tengo que ir evidentemente de este lado dicho esto pues ya nos tendríamos que regresar por el elevador sino perfectamente voy a recargar arma por si es necesario ya la tengo recargada algo me dice que alguien me va a tirar del elevador ya se los digo yo en este instante madre mía del amor hermoso bueno genio impresionante dónde están los monstruos pero mira 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 la nave y shimura tal a ver a ver a ver a ver a ver impresionante creo que vamos muy bien ojo está viendo algo allá arriba a la derecha lo voy a ir a buscar vamos para allá todo a la vez yo lo voy aquí genio muerto ahí 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 genio perfectísimamente míralo 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 el chiquito oh chiquito muerto ahí ahí genio ahora según esto nos tenemos que dirigir hacia esta estación genio como ah amigo mío claro que que sale 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 tenemos que bajar esto por ejemplo secuencia de repostaje activada hay suficiente combustible para activar el motor principal bien 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 suficiente combustible para activar el motor y por la lectura del combustible tenemos un cuarto del depósito suficiente para restaurar la órbita cuando tiendas el motor uy 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 manín vamos 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 a ver 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 que tenemos que hacer aquí hola o qué bonito y tremendo cuando se sabes no sé si estaré vivo cuando existe esta técnica y en algún momento yo digo que van a inventar de hecho bueno ahorita estoy hablando puras incoherencias se supone que la realidad ya hay hologramas o al menos prototipos de hologramas lo cual es impresionante pero digo cuando los hologramas estén avanzados como lo vemos en la ciencia ficción probablemente yo ya no esté con vida a lo mejor mi hijo mi nieto lo pueden ver pero evidentemente yo ya no voy a alcanzar madre mía que tenemos muchos avances tecnológicos hoy en 2013 tampoco es decir de agente me voy a perder no tenemos una cámara de cuánto 200 y cacho megapíxeles que madre mía de verdad te quedas loco puede tomar fotografías de alta definición a más de un como se dice de 500 metros no me acuerdo cuánto era pero eso no se veía antes genio que yo comencé viendo los los primeros teléfonos con cámara y de verdad era de medio megapíxeles gente medio megapíxeles una una dice bote pequeño de aire pequeño ok si empecé a ver celulares y yo 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 cuando era chiquito que no tenían ni siquiera cámara era completamente nuevo y que tenemos aquí aquí acelerador de gravedad desactivado con cuatro trillones de toneladas de roca colgando de nuestro culo lo necesitamos para equilibrar la nave o los anclajes gravitatorios nos arrastrarán hacia la colonia vale entonces no tenemos que desinfectar ahí está me desinfecto y bueno genios aquí lo tenemos no esto se está saliendo de control espero que no sea tan fuerte de dónde van a venir los enemigos ahí si te lo digo yo están descomponiendo esta si si lo están descomponiendo todo hay jesús ahí piernita cabeza recargo lo tengo genio lo tengo de dónde de acá atrás piernita cabeza muerto recargo mira 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 un poquito de crédito genio genio dónde detrás mío ahí va la mano jesús de veracruz está muerto sí 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 está muerto está fino es botiquín mediano uy ese me gustaría llevármelo a ver el botiquín sí que me lo llevo ¿no? entonces me gasto uno chiquito me llevo el mediano desinfección activada gracias por su paciencia ah claro secuencia de desinfección terminada la leche genio me quisieron matar aquí ahora mira podemos pasar hacia acá que tenemos de este lado tenemos un poquito de munición y tal efectivamente creo que vamos al dicho bicho ahora izquierda o derecha derecha entonces yo me voy por la izquierda ¿por qué? porque soy un rebelde genio ahí ahí vámonos y mira sí sí que tenemos cosita aquí ah mira dos mil créditos un nodo de energía perfectamente sabía que tenía que venirme de este lado siempre nunca le hagan caso a las indicaciones de los videojuegos si te dicen derecha probablemente a la izquierda haya algo interesante y más que en este tipo de bots que pues son de supervivencia amigo mío ¿qué tenemos aquí? dice carga de impulsos o sea tal semiconductor de oro inventario lleno genio tengo que quitarme algo de mi limón la pregunta es que mira voy a usar uno de estos me llevo este y bombojach bon a mí despetite ahí está bien 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 como me encanta la ciencia ficción en el espacio de verdad de mi preferida si en algún momento si en algún momento renazco que sea bote de aire mediano si en algún momento renazco que ya se haya inventado los viajes espaciales y tal ojo zona de gravedad cero dice la centrífuga de no sé quién de no sé cuál ¿a dónde tengo que ir? esa es la pregunta ah mira tengo que venir de este lado pero no sin antes investigar por acá genio genio ahí está ahí está manini nene ahí está manini nene se supone que tengo que llegar ¿eh? ¿cómo? amigo mío me indica para allá pero pero de todas maneras tengo aquí enemigos si no sé dónde ah los tengo aquí debajo ¿no? bueno 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 tampoco pasa nada ¿cómo voy a llegar yo allá? pregunta principal supongo que aventándome aquí pero no me deja aventarme esa es otra situación ¿qué toro? genio muertísimo manini muertísimo manini nene ahora la pregunta es vale 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 puedo hacer esto me coloco aquí tumbado y nada más faltaría que energía centrífuga desactivada acople los módulos generadores de forma manual y vuelva a esta estación amigo mío tengo que poner estas cosas de modo manual ah entonces lo que tengo que hacer es esto y analizar un poco de situation es cualitation esto se supone que haciendo esto metiéndolo por acá genio ¿por qué no quiso? hola le di con mucha fuerza amigo mío ah vale manini si 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 ya sé como pero a ver vamos a intentarnos esto se detiene vale y ahora a pelear con estos bien de acuerdo de acuerdo creo que vamos finos vamos finísimos de parís ahí está detenemos esto lo colocamos por acá bien 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 ahora se escucha musiquita fea ay dios mío del amor hermoso de verdad y ahora que tengo que hacer that's the first important question vale me voy a ir para acá que pasa genio ahí bueno genio si te quieres bajar para acá muchísimo mejor de verdad muchísimas gracias energía energía centrífuga activada restableciendo equilibrio con el carramento planetario gravedad ala 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 tío eh toro muerto lo malo de no tener gravedad estás haciendo genial Isaac el acelerador y el giroscopio están estabilizados al cien por cien ahora salvia y céntrate en el motor no sé de cuánto disponemos vale tú no tendrás mucho tiempo pero yo tampoco bien bueno no estuvo mal mi idea se supone que se supone que lo que yo hago con a ver va a ver a ver es que se supone que yo lanzando ese ataque cinético se detienen pues el tiempo por así decirlo lo estás haciendo genial Isaac bueno Isaac el giroscopio están estabilizados al cien por cien ahora salvia y céntrate vale eh chicos hacemos una pequeña transición ok chicos no sé si sea eso pero a lo mejor y tenemos que ir en sentido contrario ¿por qué? porque me acabo de dar cuenta de que existen más de estos nodos que me pueden proteger justamente así naturalmente bueno aquí van a haber enemigos la verdad es que no lo sabía pero tenemos un botiquín pequeño ¿no? entonces ya lo que quedaría sería esperar a que pase esta cosa tengo 20 de oxígeno no creo aguantar demasiado eh por lo que intentaré ser lo más rápido posible dime que aquí hay un estabilizador de oxígeno perfectamente genio ahora tengo que esperar a que esto pase de hecho me voy a tomar otra carga de oxígeno y ahora sí un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro genio un dos tres cuatro un dos tres cuatro tengo que llegar de este lado lo piso lo piso genio lo piso bueno manín de verdad impresionante soy ahí recogemos un poquito de munición pasamos de este lado cambiamos justamente lo que teníamos que hacer era prácticamente esto ¿no? venimos para acá y ya tenemos que salirnos de acá un poquito de de créditos para conseguir dinerito y tal eh bueno botín de este pequeño de oxígeno vamos podríamos guardar el juego la verdad es que sí pero yo no me deja bueno a mí no me deja y guardamos el yoguito ¿no? a ver lo tenemos aquí capítulo notable efectivo de wonder y ahora sí por favor genio ábrete ¡eh genio! ¡te va! ¡manín! 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 algo me dice que hay que dispararte ahí mi sentido gamer me dice que le tengo que disparar aquí madre mía del amor hermoso sí que me asustó eh no lo esperaba pero asustó poquito pero tampoco pero tampoco es que lo esperara o sea que fue un susto ligerito pero genuino a ver qué tenemos de este lado de hecho podemos poder ah genio sí 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 que tenemos que pasar para acá por fuerza y aquí tenemos el botín pequeño mediano y vamos a continuar de este lado ah mira ya ni siquiera me desinfectó y tal ¡eh genio! volteamos de lado muerto ahí hay alguien detrás de nosotros ¿no? bueno 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 podemos continuar manini ahí ahí recargamos un poquito de armita de armination es cualitation y ahora vámonos de este lado genio aquí apuntamos arma con todo va gente impresionante está guapo está muy guapo ¿puedes oírme? soy Kendra me atacaron corrí y Hammond él desapareció Kendra ¿dónde estás? me alegra ver que estás vivo y andalgo me he atrincherado en el núcleo informático lo suelgo moviéndose ahí fuera pero creo que no saben que estoy aquí puedo entrar en cualquier sitio desde aquí he pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia incluso antes de abrir el planeta los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta algo llamado la efigie seguiré buscando tengo tu posición desbloquearé la puerta del albacén de combustible desde ahí podrás llegar a la cámara del motor bueno genio entonces ya hemos estabilizado la nave se supone que ya tendría que ir en un combo bueno y nada más me faltaría pues activar lo que son los motores pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo chicos ya saben que si les gustó denle un like comenten y compártanlo con todos sus compañeros y si nada más que eso mi nombre es AngelDroid y nos te estaremos viendo hasta la próxima maninis hasta luego genios chao o el Isaac